Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo tocar esta mierda. Bueno, primero que nada, antes de empezar, este no va a ser un tutorial del estilo pon el dedito acá y toque... sino que vamos a estar trabajando con los nombres de las cosas como... Vamos a trabajar con conceptos. Conceptos de escala de 3 notas por cuerda, escala menor. Así que si no saben qué mierda es eso, tomen clases conmigo. Su profe se va a ser. El tío se va. O, en su efecto, compren los paquetes de técnica que tengo disponibles para saber de qué carajo estoy hablando. Bueno, ahora sí. Entonces vamos a empezar en la escala de Si menor, en este Si de acá. Séptimo traste, sexta cuerda. Y vamos a... El patrón que vamos a hacer es, dentro de las 3 notas de la posición, vamos a hacer... 1, 3, 2, 4... 1, 3, 2, 1, 2, 3... 1, 3, 2, 1, 2, 3... Ese es nuestro patrón principal, que vamos a repetir en todas las posiciones. Entonces, tocamos esto, nos vamos una posición hacia adelante, o sea, subimos un tono en la escala y repetimos la posición. Y ahora bajamos una cuarta. En todas las cuerdas vamos a hacer lo mismo. Sí, entonces... 1, 3, 2, 1, 2, 3... Nos vamos a la posición de al lado. Bajamos a la posición de abajo. Sí, por ejemplo... Acá tienes cala menor de Si. Entonces me voy al locrio. Acá, de Do sostenido. Y bajo. Y cuando bajo estoy en el frigio. Como estoy en el frigio me voy para adelante al lidio. Bajo. Estoy en el locrio. Cala mayor. Lidio. Mixolidio. Mayor de vuelta. Dórico. Mixolidio. Menor. Y termino en el Mi de vuelta. ¿Sí? Bueno, ¿les gustó? Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos la próxima. Espero que les haya servido el tutorial. Si quieren las tabs, las voy a estar poniendo en mi página de Patreon. Así que entren ahí. Fíjense cómo es la movida. Y los quiero mucho. Chau.